Vamos a tener un play-tube entre el hombre y la mujer. Al terminar con el cuento, ustedes serán el juez. Aquí están todos los gordos. Ahora viene el turno de apaleadores. Las bolitas se dejan apalear. Tienen nombre de mujer. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina. Mi estiradora, mi enteradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con rutón, salvada con rutón, en un minuto, salvada con rutón. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! ¡Me ha acertado! Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? El que levanta la mano y le pega a una mujer no es hombre ni buen cristiano ni se viste por los pies hicieron a la mujer de la costilla del hombre hicieron a la mujer por eso como son nuestras se la podemos romper y se la podemos romper Gracias por ver el video